¡Suscríbete! Ya déjenme tranquilo con la poesía, la música, mis hijos y disfruten la canción Es el silencio de las madrugadas, mi receta, mi madre la incondicional y amigos complement Camino por la ciudad sin olvidarme del planeta, es este peso que siento en mi lomo No es nada más que culpir, rabia y lo demás, ya forma parte de mí Estas madrugadas, ahora son más frías desde que perdí mi infancia Me atrapó la duda y la impaciencia por saber y poder ver lo que hay oculto tras el mar Saber que estoy oculta, la sonrisa de un payaso, el sol en el ocaso, la huella en cada paso Miradas que se tucen cuando vas por la avenida y que se van perdiendo con el paso de los días Si no tuviera el rol solo sería otro más, me cubriré los brazos de mi madre como lo hacía cuando era un pequeño Allí todo era más fácil, en donde está aquella ternura que regaba por el mundo cuando el niño Envidio la inocencia de la infancia más que nada, vagado y venturoso que es ajeno a la perfilla del humano En su traición, fueron tantos días que mi misantropía y yo nos encerramos en mi cuarto A solas con un beat, nadie sabe ni sabrá lo que pasó Y después me dieron el peinio en ese poco, en estos rasgos literarios, un poco restableciendo Uela la lengua que sale para los momentos, tristes lecciones reveladas con su miel Concibieron mal, los corazones y fueron punidos por melodías Palabras y te dicen el porqué de ser esquiva Cuando se lo comiencen en el trono con la ley La verdad cocina, porque proyece en verte Sabes sobre cómo, sé que no es mi destino Seguiré escribiendo hasta ese día en que me haya ido Sé lo que tengo que hacer La muerte me espera, tengo que correr Yo no lo solicité, ni tú ni él Solo una vida tengo y queda mucho por fe Cuando siempre me están, las sensaciones siempre hacen daño Parámetros del sufrimiento se desmanjaron Las dos fuerzas decisiones, piensas que no te esperan Así que si no es un difícil día En complemento, algunos viven en la carencia Desconyendo a su hermano, con un consejo pasto En concreto, represento esta voz Al menos respeto, a lo que persigieron O sea, camina por un poco Si suena de gloria, son los fuerzas, varios discursores Medellín, armas, pectora, bolsillos, vacíos A mis facciones sencillas de toda la necesidad París en el... Oye, amigo, tome el trono de tu vida Con el trono que tu hijo taca con un arma disparando Si el niño ya le va a aconsejarlo, ya lo malo Cuando sea pobre, imagina lo malo, que matando Porque como tú y yo, queremos en Perú algo diferente Porque como tú y yo, queremos en Perú algo diferente Algo diferente, vamos ya No hay tantas otras, contribuyen compartiendo de manera efectiva Con los comienzos para salvar la vida Evolucionan ya mis niños Su educación propia de la realidad Ya no hay más verdad en los corazones Por tantas razones, razonas Oriéntanos a ser los sanos Si en su propia decisión Solo aparta a los de la adicción Si en su propia decisión Solo aparta a los de la adicción ¿Cómo dice? Revista terrorista en la calle Como yo en las pistas La más te pide y te la fitero realista Adicta a sus vosotras como yo mis pistas A ver tus pintas Conmigo no sean cita Artista de revista terrorista en la calle Como yo en las pistas La más te pide y te la fitero realista Oh Eres como un arpa sin saber tocar Sacar mural, chapar los plumones Empiezas a crear, a correr La policía ya te viene a joder A bajos de escala, no te vayas Tienes que cualquier otra sonrisa No hay de prisa No quiero que te mente la nada Que se nos caiga el frío En la calle se hay frío He caminado y he corrido Y he encontrado que en la calle se está el frío Y luego de la tierra encuentran que vengo a estar Niños venden cara de lo para poder comprarse el pan Corren como locos por cartera y celular Se vive en los barrios marginales Donde las autoridades nunca están Bien hermanitos Venimos de mucha violencia En todos los barrios nos echamos En todos los barrios En todos los barrios nos matamos por huevadas Pero también es tiempo que nos organicemos Para matar a esos conchas humares Que nos matan a todos constantemente A través de la comida Del agua de la puta madre Las drogas fuertes también están ahí Para socavar nuestra lucha hermano Nuestra integridad Los medios cuentan que si hay libertad de prensa La mordaza es cosa escasa Y todos dicen lo que piensan Sutil es impresa Y repetida diariamente Tiene contenta tu mente Con yo soy combate y presa Pero es el control Talatino no es tan solo Como los crímenes de amor Que a toda hora se nos muestran Pues tal vez la estrategia impuesta Pánico en el público Y manejará Se encuesta Fal político En este patrullo Se mete camilla Para un hospital Como si esta mierda Tombo nos diera seguridad No será casualidad Que el otro dueño del canal Sea el seroso vino Pero bueno Te cumple un humano Pariente papá Esa nostalgia no es noticia Codicia es evidencia Propicia Valencia y plástico Pan en mi cafecheza Judo el patriotismo falso Culo vaso de cerveza Precácer pa tu mesa Y el domingo a misa Sobre su cabeza Pesa el atraso Además logra llegar tu manga Y por la muerte Siempre No les importa Tus hijos los quieren al puente Atente en bolsas negras Para devolverte y ser Pienso que viste crecer nueve meses Dentro de su tierra La caja en la cuna A la esquina Le hierba la cuerda Contrae los pies Son dadas las tramas Del ampama De la panca Que el niño eres pues No todo es tres Crees que mereces esta charla O tu apoyo También es urgente No será cliente De ningún poder Perseverando Manos trabajando en campo Hasta cuando Que no se trajen con sus santos No importa si eres blanco o chino Yo los amo Se hacen rap Organizando nuestro barrio Son prisioneros en la cárcel de la gente Poco probable que algunos de ellos Desiertan Es tiempo de sembrar conciencia Libertariamente no pierdes su independencia Son prisioneros en la cárcel de la gente Son prisioneros en la cárcel de la gente Poco probable que algunos de ellos defienden Es tiempo de sembrar conciencia Pa' que compre la tierra Máquinaria empieza a construir Mata la planta la vida Desaloja nuestra familia Se prega la antipelencia Es anestesia para que morir Yo lo vi morir Pueblo resistencia No sé que quieren ustedes Oprevenen de fieles Oprevenen de fieles Oprevenen de fieles De que elabora contra las elecciones De quienes se sirve por miles de papeles Pero eso es un poco no tiene Va Si ustedes siguen por fieles De esa siguense por fieles Confiesa que no le conviene Que piensen Paz que abraza Las cucarachas de la chica Si es que es raza La sociedad que te esclaviza Si es que es raza Los policías van a... Hermano Una bujita Recha en la calle Yo como vivo Gracias a mí Tengo más de la empresa Quienes sirvientes de un paco Con mi gente surquite Atenas de prensa Se mete a palacio El estudiante de Cristo Que el líder La gente no aprende No tiene trabajo Y teco mis hermanos Buscados en el juzgado Mis generos en la cárcel Serán muy fe Poco probable Que algunos de ellos Desciérvan Es tiempo de sembrar Conciencia Libertariamente No pierdes Independencia Son prisioneros En la cárcel De la mente Poco probable Que algunos de ellos Despierden Es tiempo de sembrar Conciencia Libertariamente No pierdes Independencia Gira Calla Nada reclaman Las ojeras Sana Toma tu humor En tu respirada Sonríe Vuela Ni gira Para No siempre Un alma No se espera Cuando se canta Con el alma No existen fronteras Interpretas Sombras A ver De madrugada Cantan Un señor Muerto Rosa Mañanera Fuera El estudiante La recoge Y su amada Lo descarta El valor monetario De las cosas Decae Con el tiempo Viejo Solo querremos Cariño Odiseo Nos quedó Pequeño De la cuna La tumba Con un café Me quitó Los sueños Riñó Con unos ojos Y una sonrisa Que me alegran Lo que quedaba Del día de ayer Admiro a artistas Pero más Admiro a mi madre Respeto la perseverancia De esa gran mujer Solo el tiempo Teñirá Mis cabellos Y será En contraste Con mi piel Reza diez años De cigarros De licor De mala vida Y otros años Que dejé En el papel Complejos Pensamientos Autodestructivos Ya ni mi tiempo No, no Dejaré un tiempo Por perder el tiempo Para ser más exactos Mi tiempo Sintiendo demasiado Mostrando poco Sintiendo demasiado Pasando mucho Cada día una nueva Misión Misión Sentimientos En reconstrucción Al parecer Solo tengo el chito En el fracaso Esos misios Y vasos Dolores rentan pasos Lágrimas de un payaso Solo vago divagando Bajo un cielo raso No me hagas caso Lo único que nunca se fue Es lo que nunca vino Y tal vez no lo sabes Algo transmite En los ojos Un peliño Algo revela El vuelo De las aves Yeah Madrid del récord aquí Yo Chévere con todos ustedes Gracias Por hacer esto Posible Busco cada mañana La felicidad Abro los ojos En los primeros A despertar Busco con los positivos Vivir en paz Tratando de que este mundo Puede cambiar ¡Cubo! Busco cada mañana La felicidad Abro los ojos En los primeros A despertar Busco con los positivos Vivir en paz Tratando de que este mundo Puede cambiar ¡Cubo! 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 Chévere Y este tema Se llama distracción Porque una verdad A medias Es una aventura completa ¡Cubo! 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 De esta manera Yo pretendigo ocultar Su plan La distracción La distracción Promedio Por donde difunden su basura No hay dudas Escudas Patrañas Verdades Censuras Detrás de estas pantallas La realidad De captura Tortura Para sus beneficios Empresariales En los que grandes Se creen con recetas Nocivas para el consumo humano Envenenando a los tuyos Y míos Se acobren perdidos En esa maldita Lucra arriba Costumbre No hay quien perturbe Sus planes Cuando se parte Sobre la casa Menudo que anda Se tienda afectante Se contaminante Para el usuario Ligado a los farmacios Se enferman de cáncer Ligado a los farmacios Se enferman de cáncer Libertad Depresión De acción Es el medio De opinión La voz de la corrupción Hoy firmida por el mejor Dime Burocrático De los titulares Que publicó Beneficios Sin y como no Mostrarles de información Seguen por antiguo Tengo nuestro gobierno Poder Sin motivo De la sociedad No hay interno Mandantes No hay que discutir Por los que hagan infierno No hay negocio Lo que vivo Contra el pueblo Y esto seguirá Hasta que a tú Nos caerá Tanta falla Sin yendo Mucho que tanto Habla Que el flujo Política Para tu La forma En pantalla La manera Que se halla Influir Con su plan Nuevo orden Nuevo orden Distracción Distracción Para ti Para mí Para los demás De esa manera Ellos pretenden Concutar su plan Distracción 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 Para ti Para mí Para los demás De esa manera Ellos pretenden Concutar su plan Distracción Distracción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video